Bueno, mi nombre es Natalia Gallego, soy de Medellín, Colombia. Inscribí al curso de pastelería y repostería en la escuela. Antes, mi profesión era enfermera, y pues decidí cambiar totalmente mi rumbo y empezar la repostería y la pastelería. Estuve buscando en la web, encontré este maravilloso lugar, me abrieron las puertas de manera muy fraterna, la experiencia es maravillosa, la gente es muy acogedora, y no me equivoqué en haber escogido este lugar para venir a estudiar. Creo que es verdaderamente una familia, el profesor Carlos es demasiado profesional, una persona demasiadamente dispuesta a todo, y no, mi experiencia es maravillosa. Lo único es la nostalgia de tenerme que ir porque es muy amañada. Que no, no se demoren en tomar el primer vuelo, en venirse, porque de verdad que vale la pena venirse a estudiar a CookStorm. Se aprende demasiado desde el primer día, porque todo es teoría práctica, con las manos en la masa desde el primer día, totalmente. Totalmente a mis paisanos de Medellín, a todos los de Colombia, que se vengan a CookStorm. Acá todos les están abriendo las puertas desde la persona que te atiende en la recepción, pero el profesor Carlos, es más, una cosa que me pareció muy interesante es que muchos de los exalumnos nos están dando clases de, por ejemplo, de nutrición, de repostería saludable, de panes, y el profesor dijo una cosa muy bonita, y es que los alumnos no se quieren ir, y yo creo que eso es verdad. Los alumnos no se quieren ir, se quieren quedar en CookStorm. Lo recomiendo 100%, mi experiencia es maravillosa.